Bueno, ahí les traigo mi colección de juegos de Wii. Como pueden ver, aquí tenemos uno de Zombie. Este todavía no le ha jugado. Los famosos juegos de Wii. Son como un minijuego. A los que les gusta la música, no a mí. A los que tampoco no les ha jugado, como me lo regalaron. Tenemos a Yui. A Pokémon. Celda. Super Mario Galaxy. Esto me lo dieron cuando salió el juego. Porque como yo lo compré cuando salió el juego. Aquí les voy a enseñar la medallita. Está Mario. Sin nombre del juego. La segunda parte. Super Mario Galaxy 2. Buen juego. Y el famoso juego de pelea. Pero que la hayan guttao. Hasta la próxima.